y ya lo tenemos allí con nosotros para que charle con santiago estoy hablando de isaac benapresta bienes del movimiento cultural santiago con vos queda para enterarnos todos un poco de qué se trata bueno un gusto de sac tenerte con nosotros y te cuento un poco la historia del conocimiento con isaac con isaac nos conocemos hace algunos años en tareas de solidaridad con la causa palestina en la que seguimos empeñados en en colaborar y ser solidario porque es una lucha de un pueblo que no se rinde no le va bien en su batalla pero sí que sigue y si eso es resistencia este a su vez a isaac creemos que le gustó el tema de nuestro programa porque isaac es uruguayo y bueno es un tema de un de una murga y uruguaya muy linda y bueno y nosotros consideramos que también estamos en resistencia como los palestinos por eso de hay que redoblar esfuerzos hay que redoblar la lucha y pensar que podemos ganar no que estamos ganando pero sí que podemos ganar este un gusto isaac este te apreciamos mucho y agradecemos que estés en el programa después este después también isaac es artista artista popular artista que trabaja colectivamente este su ideología se trasunta también en el arte hay gente que supuestamente tiene una ideología colectivista o solidaria y en y en el arte es individualista bueno el caso de isaac no es ese este isaac también cuento que colaboró bueno más que colaboró fue fundamental en un acto que realizamos el 9 de noviembre pasado en la facultad de trabajo social de la universidad nacional de la plata él hizo un mural muy lindo este él hizo junto con otros pero dirigía él este sobre nicaragua sobre sandino y rubén darío este bueno porque nosotros para nosotros el arte y la política tienen que estar ligadas porque este este el arte tiene que ser comprometido y la política tiene que ser creativa este bueno isaac para empezar esta conversación contigo contanos un poco desde cuándo estás en la argentina donde naciste donde estudiaste para que la gente sepa algo de tus orígenes sí bueno yo nací en montevideo vine en el 75 a la argentina fuimos exiliados políticos con mi familia y exiliados económicos por la militancia de papá y también por una cuestión económica que allá estaba la dictadura y bueno al 76 vino la dictadura en argentina después estudié en la escuela en varias escuelas acá en primaria después de secundario y el terciario de la escuela de arte de florencio barrera la república de italia este y bueno un poco también es mi vida está hecha está hecha de latinoamérica no nuestro específicamente no solamente mi vida sino el movimiento que formamos ya hace cinco años este nosotros pertenecemos a un colectivo más grande que es el frente milagros sala y ahí construimos desde el otro también no por eso es muy importante lo que vos recalcaba no la forma de hacer arte que tenemos nosotros es muy importante la participación de la comunidad o sea no hay un no viene de la academia alguien a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer o pensar o pintar o realizar como arte sino que es una construcción colectiva eso es lo lindo es a la esa vivencia digamos también la transmitimos en la política es un movimiento que nace del arte pero se volvió social de una organización social hoy estamos en tres provincias cuatro en cuatro provincias fue creciendo el movimiento a través de la cultura pero también a través de la acción social los lugares donde nos llega el estado estamos nosotros las organizaciones sociales no entonces es muy importante digamos esa transformación que se lleve a cada compañero no que no quede en una élite que no quede en un sector este la vanguardia iluminada sino que sea realmente comunitario eso es nuestro deseo nuestro nuestro esfuerzo digamos nuestro esfuerzo siempre se da para ese lado no que como él hay una frase muy importante que nosotros tenemos que se llama delegar el pincel delegar el pincel no solamente es el pincel sino el pensamiento la fuerza política todo no compartirlo con los demás y que en cada compañero crezca ese sentido político y sepamos como latinoamericanos porque nuestro movimiento específicamente está confluye en un montón de personas que de latinoamérica y bueno como vos decías también el tema de la causa palestina no nosotros estamos siempre junto a intifada y a comisión sur por palestina siempre estamos colaborando en la causa porque creemos que lo que digamos que esas balas que matan palestinos reprimen argentinos reprimen latinoamericanos hay un poder un poder mundial si se quiere o un poder económico ya hegemónico después de la segunda guerra mundial y antes en realidad nosotros venimos pensando que esto ya pasa desde la colonización no de 1492 hay un poder central que dirige digamos los los destinos de todos los países subdesarrollados entonces en ese sentido nosotros tenemos que que visualizarlo no como pueblo visualizarlo y pasar de la resistencia a la acción y bueno la acción para nosotros es desde el arte pero también de la transformación de la persona no transformación del pensamiento que los compañeros vayan entendiendo quién es el verdadero enemigo cómo podemos transformarnos como sociedad no es una búsqueda digamos contarnos un poco de las actividades cotidianas que hacen en varela o en otros lugares desde el arte o desde lo social sí sí bueno normalmente surgen murales vamos a a una digamos un lugar específico como pasó el otro día cuando fuimos al a la facultad de trabajo social y bueno desde ahí desde lo que sabemos nosotros desde nuestra técnica compartimos los saberes y se construye un pensamiento se construye una idea no porque muchas veces desde el arte también pasa que que está fuera de lo que le pasa al pueblo está fuera por fuera de lo que le pasa a la comunidad y nosotros queremos que que esas personas que están olvidadas de la historiografía mitrista también estén representados en las paredes entonces nosotros el mural es algo muy importante hace poquitísimo uno sobre malvinas ahora vamos a hacer uno sobre el 12 de octubre y bueno constantemente estamos trabajando eso después de la noche los lápices también hace una semana pintamos uno sobre la noche los lápices y bueno también tenemos comedores merenderos también formación que es muy importante para nosotros como agrupación digamos como movimiento la formación es fundamental con que tiene que ver con esto no de construir nuestros próceres de desconstruir este los próceres impuestos y volver a repensarnos como sociedad desde la armonía no porque nosotros nuestros compañeros son muchos de bolivia de uruguay de argentina de chile venezolanos entonces también tenemos que construirnos como hermanos como hermanos latinoamericanos desde el respeto no se hacen por ejemplo todos los años hacemos la pachamama es un acto muy grande que realizamos en la zona rural la chamama después después vamos a distintos lugares para capacitarnos para tratar de confluir no también desde la calle no porque el arte no puede estar fuera de la calle entonces nosotros como movimiento cultural aportamos la parte artística de lo que tiene que ver siempre aportamos en lo que podemos al frente milagros sala no para tratar de lograr la liberación de nuestros compañeros presos este bueno eso también eso también es muy importante para nosotros bueno ahora el sábado está la marcha del gtb también que vamos a estar presentes va a haber un acto en el congreso también por tiene que ver con el bastillero río santiago también vamos a estar y bueno así un montón de actividades que tengan que ver con eso que tengan que ver con una nueva fuerza que tenemos que construir nosotros creemos que tenemos que construir una fuerza igual o superior a la del enemigo en cierta forma para contrarrestar porque los medios de comunicación son muy nos llegan nos calan de nuestra gente nuestros compañeros pobres humildes y terminan con un discurso que no es de su clase no termina diciendo un discurso que es de una clase dominante personas que no tienen un acceso digamos no son de clase media o de clase alta como para tener ese discurso pero los medios local no nos calan a nosotros y nos piensan piensan lo que tenemos que cómo tenemos que construirnos nosotros humildes no entonces es muy importante esta hermandad con populismo acá también fue muy lindo porque eso eso se hace carne no con los hermanos de nicaragua un pueblo tan atacado no tan atacado mediáticamente y políticamente como el pueblo de venezuela como el pueblo bolivia no brasil bueno casi toda latinoamérica no en realidad nosotros queremos hacer esa fuerza lograr ese poder digamos para poder contrarrestar todo esto y no se puede hacer solo tenemos que hermanarnos no tenemos que tendernos la mano por eso es tan importante de la relación con otras organizaciones a medida que nosotros vamos construyendo todo el arte te unifica o el arte te acerca no te da una 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 posibilidad muy importante para poder conectarnos con otros y poder pensarnos nadie tiene la verdad todo tenemos una partecita nos tenemos que encontrar para hacer contrapeso a todo eso no hacerle contrapeso a todo el poder mediático que realmente es muy agresivo constantemente no se cortó me parece pero bueno también para contarles no tenemos talleres hacen talleres por ejemplo de herrería de carpintería bueno de inglés este bueno cosas que cosas que le pueden servir a nuestras compas a los compañeros no y está bueno para nosotros y recuperar la unidad latinoamericana que nunca existió pero por lo menos en tiempo de bolívar y san martín sí este está recuperar a a héroes que no están justo y preciados tanto como latinoamericanos y no pareciera que sólo en su país bueno para nosotros jose gervasio artigas y es un prócer latinoamericano y bueno y que tenía un nombre hermoso para autodesignarse que era protector de los pueblos libres que era era y es hermoso y para nosotros jose gervasio está en nuestro corazón tanto como bolívar san martín belgrano y otros héroes de la patria grande y nos gustaría que nos contaras y dónde hicieron murales este no digo todos y cada uno pero porque hicieron un montón pero algunos sí por ejemplo nosotros tenemos muchos en juzgú y bancando antes de que milagros de empresa y después de que milagros de empresa también fuimos muchas veces a juzgú y tenemos en formosa con la comunidad com y huichí después tenemos en entre ríos en uruguay tenemos varios también en el sur en puerto madrid también hicimos varios con sindicatos con compañeros de otras organizaciones también hicimos en el sur en la provincia buenos aires bueno por todos lados no asentamientos en villas muchas villas nosotros porque tratamos eso no si un pobre quisiera pagar un muralista es muy difícil muy caro entonces nosotros tenemos esa idea de que tenemos que compartir esto tenemos que encontrarnos entonces constantemente hacemos en lugares que no pueden acceder económicamente a salud a esas cosas no iglesias sociedad de fomento jardines de infantes bueno infinidades infinidades y sac te hago una pregunta y en los pueblos del interior de la provincia de buenos aires les es accesible llegar porque viste que generalmente hay un hay una 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 fuerte raíz de derecha digamos de los pueblos de la provincia hablo de los pueblos del campo yo soy de uno de ellos se llama rauch así que imagínate ay dios mío es un problema si rauch nosotros reivindicamos arbolito no teníamos una copa de leche que se llamaba arbolito que fue el que le cortó la cabeza a rauch si nosotros realmente vamos siempre invitados siempre invitados por algún grupo algunos compañeros y bueno siempre hay un dentro de todos los pueblos por más que que se yo de la del poder político religioso o mediático de los pueblos interior sean un poco más conservadores siempre hay compañeros que que están en esta lucha no que que están tratando de transformar este mundo en que vivimos entonces nosotros nos acercamos y y tenemos resistencia nos normalmente tenemos muchas experiencias cuando estamos pintando de que nos gritan cosas nos nos agreden nos ha pasado qué sé yo en una escuela estar pintando todo un día de calor y bajar una maestra en una cuatro por cuatro a decirnos que el movimiento cultural estaba mal escrito que no iba con ca y que y bueno ahí tuvimos que explicarle que el el idioma que nosotros hablamos castellano porque fuimos invadidos en 1492 y que yo soy católico porque era la religión del imperio por eso soy católico si no tendría otra religión y otro idioma y bueno que la real academia española justamente es la real academia española no es nuestra real academia española entonces bueno tuvimos que construir que el el idioma es impuesto culturalmente y que no es este no es algo natural el idioma sino es cultural entonces que nosotros teníamos porque nos acercamos justamente a una idea política por eso teníamos ese nombre no la mujer pobre pensé pero cómo le dio digamos el ímpetu de bajarse de su cuatro por cuatro a agredir a personas que estaban con los estudiantes pintando en un mural que nada que ver no era político para nada no era partidario mejor dicho no era partidario pero en una escuela no en vez de agradecer o acercarse con una gaseosa un agua algo se bajó a agredir no hay muchas personas que que tienen el odio como como emblema no y nosotros justamente todo lo contrario cuando nos acercamos a la comunidad tenemos el amor como emblema nos acercamos desde el cariño desde el amor y de la transformación social no ese lo nos pasa constantemente en el interior mucho no y bueno el discurso del odio siempre existió sí pero los tiempos se agravó porque se tomó como una estrategia de avance y dominación clara no solamente presión de distintas ideas sino que con una estrategia desde los estados unidos y y sus aliados no en los anglosacones de inglaterra y israel también y sí por supuesto si vos te das cuenta que que nosotros a veces lamentablemente nos dividimos por ideología y ellos se juntan por intereses y bueno nosotros tenemos que aprender también a encontrarnos con otros y a trabajar con otros no desde el individualismo no desde los sol desde la soledad no tenemos que aprender a querernos entre todos y cuidarnos como organizaciones como pueblo porque nosotros somos parte del pueblo no parte del pueblo que quiere la patria liberada parte parte del pueblo que quiere nuestra américa liberada entonces vamos a apoyar a todos los pueblos que están en esa lucha por supuesto siempre son como decía linera son flujo y reflujo y nosotros creemos que puede podemos estar en un reflujo pero podemos volver volvemos siempre los pueblos vuelven siempre no entonces eso es importante entenderlo y bueno dar nuestra parte no somos todos no somos especiales en nada sino que con el otro nosotros construimos un mundo mejor sí o sí tenemos que aprender a hacerlo y respetando las idiosincrasias respetándonos como organizaciones por eso siempre cuando hay una relación con una organización el respeto no y el agradecimiento es importante lo que pasó el otro día con un populismo acá se nos dio en un montón de oportunidades porque uno va con con ese cariño con ese amor y entendiendo que lo que se hace lo hacemos colectivamente que no hay no es isa que no está firmado el mural no está firmado con mi nombre sino que es está firmado por las organizaciones que participaron porque entendemos que todos damos una mano yo porque estudié arte puedo tener una técnica pero nada más no tengo la verdad ni tampoco tengo el derecho a rogarme ese derecho a decir lo que los demás tienen que hacer sino que justamente tenemos que cada uno puede aportar desde el embajador ese día de hicimos el mural en trabajo social y el también opinó y dio sus ideas y que pensaban y los compañeros también cada uno hizo una parte no hay que lindo porque se sienten parte de esta construcción eso es importante para la síntesis y no pretender predominar sobre el otro más y somos compañeros sí por supuesto eso creo que lo tenemos que aprender chico en algún momento lamentablemente cada vez que perdimos fue por lo contrario no fue por lo contrario porque cuando no entendimos que el otro también tiene cosas que decir respetar respetarlo en muchas con muchos casos organizaciones más chicas organizaciones más grandes pero respetarnos y tratar de entender que cada uno puede aportar una parte cita para esta construcción exacta agradecemos muchísimo muchísimas gracias es muy interesante lo que contás y hay programas en en el cable donde muestran por ejemplo en colombia lugar difícil complicado como el que recién hablamos con el con este muchacho de poemas de poesías lugares lugares en guerra permanente constante distintas razones y donde la la lo que han hecho los muralistas es una una un combate una guerra increíble contra contra lo que mata no pero te agradecemos muchísimo muy amable muchísimas gracias este isaac un abrazo en apres así que sigas muy bien un abrazo gigante gracias